Las palabras tienen gran poder. No se puede ser sabio hasta entender esto. Tienen poder para edificar, poder para destruir. Todo esto en la misma lengua. Palabras sabias usadas con paciencia en el tiempo correcto pueden persuadir la mente de un rey. Palabras de buenas nuevas pueden animar al espíritu de una persona. La palabra correcta, en el momento correcto, es un tesoro más preciado que el oro y la plata. Palabras sabias y correctas no son las únicas con poder. Palabras necias también tienen gran poder. Palabras necias pueden ser veneno poderoso. Pueden penetrar hasta el corazón como una espada, hasta el alma. Mentiras amargas habladas contra alguien son un arma que causa heridas profundas. Palabras han iniciado guerras. Aún pronunciar las palabras de alegría sin sensibilidad, a un corazón en duelo puede causar más tristeza. Palabras necias tienen gran poder. No solo de destrucción, sino también de autodestrucción. Palabras irresponsables pueden dañar tu reputación. Destruir la confianza. Una persona que no controla sus propias palabras es vulnerable al daño desde todos los ángulos. Una persona que está siempre lista para argumentar pronto se encontrará a sí misma, sin amigos y en soledad. Palabras y piedras pueden romper huesos, pero las palabras pueden quebrantar el alma. Las palabras tienen gran poder para hacer daño. Sin embargo, también tienen el poder para sanar. La misma lengua que puede traer destrucción también puede traer esperanza y sanidad. Buenas nuevas de una fuente inesperada puede traer nueva vida a un espíritu cansado y desgastado. La corrección bondadosa y amorosa puede ser más valiosa que el oro a aquel que busca sabiduría en ella. Palabras tiernas en medio de una discusión pueden traer paz y restauración a una relación. Las palabras tienen gran poder. Palabras necias pueden traer destrucción a las relaciones y miseria al corazón. Poderosas palabras de sabiduría serán agua fresca a un espíritu seco y sediento, sanidad a un corazón herido y paz en medio de una tormenta. Usa ese poder con sabiduría de Dios y con amor bondadoso. Las palabras tienen gran poder. Poder para destruir. Poder para edificar. ¡Gracias! 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 Gracias.